todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufrodeportes, por Ufroradio y Ufrovisión. Comienza el análisis con un completo equipo de profesionales. El análisis con un completo el análisis con un completo Deporte Temuco se prepara para enfrentar su último partido en condición de local frente a Recoleta. Además, el elenco albiverde ya conoce el día y hora de la última fecha del torneo de primera vez. O ascenso también. Dirigente de Club Humboldt Temuco revisa las últimas actividades que tienen en nuestra ciudad en este año dos mil veinticuatro. A esta hora se desarrolla los cuartos de final del Campeonato Nacional Universitario de Futsal Mujeres, el cual cuenta con la participación de nuestra casa de estudios en el gimnasio olímpico. Este día viernes se desarrollará una conferencia de prensa ante el retorno de la Universidad Unión Deportiva Española de Temuco a las canchas de básquetbol en nuestra ciudad. Tenis, jugó en la madrugada Alejandro Tavilo en el doble. Selección chilena ya está probando un equipo Ricardo Gareca para enfrentar mañana Brasil y mucho más en una nueva edición de Ufuro Deportes que ya comienza. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos Ufuro Deportes y ya estamos en vivo y en directo. Son las catorce con cero siete. En este momento exactamente ya estamos como siempre con todos ustedes, con toda la información, como en cada jornada. Aparte de todos los titulares que ya leía, Francisco, hay mucha información hoy día. Hay varias cosas que quiero destacar y lamentablemente hay una que es muy triste hoy día en la mañana porque falleció el mazo terapeuta de la Universidad de Chile, el querido señor Lorenzo Prieto, 82 años, en el partido, en el marco de la mañana de la Universidad de Chile en la Serena. Juega la U hoy en la tarde frente a Coquimbo por Copa Chile a las seis de la tarde y don Lorenzo salió a trotar y lamentablemente sufrió un infarto. Lo llevaron a un centro asistencial pero ya no se pudo hacer nada en su cuadro y lamentablemente falleció. El mazo terapeuta de la Universidad de Chile, en las redes sociales hay mucha información al respecto sobre el fallecimiento de él, todos los clubes también por supuesto dándole el pésame a la Universidad de Chile por el fallecimiento de uno de los integrantes de su cuerpo médico, cuerpo técnico, del equipo de trabajo. Así que el fútbol chileno de luto y seguramente hoy en la tarde se podrá ver aquello en la previa y también en el partido de Coquimbo con la Universidad de Chile que repito es a las seis de la tarde se juega hoy. Antes de que se me olvide, hoy día en la noche hay un partido que va por televisión de la pretemporada de la NBA, lo hemos conversado acá, ya está en pretemporada la NBA, hoy día juegan los Sacramento Kings con los Golden State Warriors, el partido va a las once de la noche, hay que estar pendientes allí de ESPN y por supuesto que comenzar a imbudirse lo que significa el mundo de la NBA. Y además un día como hoy habría cumplido 84 años el gran John Lennon, el fundador, el líder, el jefe de los Beatles. El gran John Lennon habría cumplido 84 años un día como hoy, es uno de los dos mayores del grupo junto con Ringo Starr, los dos son del 40, Paul McCartney es del 42 que toca el viernes en Chile, ya está en Chile Paul McCartney y George Harrison que era del 43, así que como siempre, el abrazo y el saludo al cielo, al genio John Lennon. Sub-15 de Chile, ganó ayer, ganó ayer la Sub-15 de Chile, ojo, hay un chico que se llama Zidane Yáñez, Zidane Yáñez, está marcando goles, ojo con el equipo de la Sub-15 que ganó el día de ayer, hartas cosas el día de hoy. Francisco Hermosilla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Falsa partida. ¿Cómo le va? Muy bien ustedes también, espero que se encuentren muy bien este primaveral día. También marcada la victoria de Chile por una noticia buena para nuestra región, Nicolás Pérez, el jugador de Deportes de Temuco, fue titular ayer en la victoria de Chile, además de, bueno, el bullado por el nombre sobre todo de Zidane Yáñez, que está jugando en Estados Unidos, en New York específicamente, y que la ligación que se le empezó a generar ya desde hace tiempo con nuestro país, le permitió ya representar a esta, más que Sub-15, Sub-16, como decía Gustavo el otro día, producto del retraso, entre comillas, del inicio de este campeonato. Sí, lamentable noticia, de hecho la Universidad de Chile también emitió un comunicado en horas de la mañana por el fallecimiento de su mazoterapeuta, 12 años llevaba trabajando en la institución, llegó el año 2012, y bueno, una sensible partida, Coquimunido también adhirió precisamente en el pésame a, no solamente a la Universidad de Chile, sino que a la familia de Lorenzo Prieto por su fallecimiento, y probablemente haya un minuto de silencio y alguna, algún homenaje al mazoterapeuta de la Universidad de Chile. Y que hoy día, ¿no? Se juega el primer partido de las semifinales de Copa Chile, como el campeonato nuestro están, y los campeonatos que organizan la NFP, la verdad que son todos tan mal difundidos, malos horarios, malos días, hoy día hay Copa Chile, y los dos que juegan hoy día, Coquimbo con la U, son dos de los cuatro mejores equipos de la Copa Chile. Por el otro lado, todavía restan partidos, hoy día además se juega otro duelo, que es a las cuatro de Portomón con Guachipato, después vendrá el partido de vuelta. Ambos van televisados, ¿sabes? Imagínense, ambos van televisados, probablemente la mayoría de la gente no tiene ni idea. Después, ese Portomón con Guachipato va a tener un partido de vuelta, en Talcahuano, y después el ganador de esa llave, enfrenta a Añuelense, por la final del sur. Y en la otra parte de esa llave, todavía resta el partido de vuelta, que es el de Colo Colo con Magallanes. En el de ida, Magallanes ganó 3-0. Entonces, hoy día se juegan partidos de Copa Chile, que mal que mal, es el segundo campeonato más importante que organiza la NFP, junto con la Federación. Es el segundo campeonato más importante, porque da un cupo para libertadores, da un cupo para campeonatos internacionales. Es una copa importante, siempre hemos dicho, ojalá que Temuco algún día la pueda ganar. Bueno, no nos podemos meter en las decisiones de la NFP. Gustavo Garrido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, muchachos. Gusta saludarlos. Claro, mitad de semana, Copa Chile, el tema específicamente no es ese, es el tema del horario. Cuatro de la tarde, día de semana, es complicado. Siempre se puede jugar mitad de semana, pero que sea horario más tarde y donde se pueda... 18 horas. 18 horas. Me aprecio a cuatro de la tarde. El de Puerto Montt con Guachipato a las cuatro. Sí. Ah, pensé que hablabas de Guachipato. Bueno, cuatro de la tarde, después de la tarde, igual es complicado para seguir los dos. Pero, claro, esa es la cuestión. Y también, en relación a... Estaba escuchando hace un rato las declaraciones de Gareca, previo al partido con Brasil. Está complicado, complicado. Él aspira, obviamente, que Chile sea protagonista, el resto de las eliminatorias. Habla de lo armado también que viene de Brasil, que hay que también que cambiar casi todo el equipo, la selección chilena. Todo bloque defensivo, prácticamente, es distinto al partido con Bolivia. Así que, preocupado, ojalá, que mañana se pueda tener un buen resultado, pero el panorama no es muy positivo. La venta de entrada, eso sí, ha estado un poco mejor en relación a la anterior. Recordar que esta vez Chile tiene el aforo completo para el Estadio Nacional y hubo una rebaja de las entradas, así que se espera harta gente mañana, pero al mismo tiempo, sin las mismas expectativas que en otros momentos de la selección. Y sobre la sub-15, ayer vi un rato el partido con Perú. La mayoría de los momentos del partido, sobre todo el primer tiempo, fue superior Chile. De hecho, se va al entretiempo, porque son 40 minutos. Está jugando 80 en total, la sub-15. Los 40 minutos, los primeros. 40, 15 de descanso y 40. Sí. Muy superior Chile, se va ganando, eso sí, 2 a 0, puede haber sido más. Hay un descuento de Perú iniciando la segunda mitad, que sorprende a Chile, pero después logra extender la ventaja y llevarse el partido. De pasada, clasifica Chile a la siguiente ronda. Es el típico sub-americano sub-17, sub-20, mismo formato. Dos grupos de cinco equipos, pero la diferencia es que acceden dos, solamente a la instancia final, que es eliminación directa, semifinal y final. Chile ya clasificó ayer, aseguró su cupo a la siguiente ronda y también de pasar el resultado de Paraguay, que derrotó a Colombia, le dio esa clasificación, así que lo más probable es que enfrente a Argentina en la siguiente instancia. Le queda un partido a Chile en esta fase de grupos que es con Paraguay, pero si termina primero, va a enfrentar a Argentina y lo más seguro, si es que avanza a Brasil, que es el líder del otro grupo, el grupo B. Nosotros todos los días en un fluido de deportes buscamos, tenemos la intención de poder conversar sobre otros deportes, no solamente de fútbol. Hoy día, como todos los días miércoles, tenemos deporte paralímpico, pero hoy día no lo vamos a tener porque nuestro encargado del deporte paralímpico, el profesor David Padilla, está en Santiago, en viaje de trabajo. Así que no vamos a poder estar con David, pero sí estamos con otro deporte que es muy trascendente, como es el handball. Y para ello, ya estamos en contacto con el dirigente de handball de Temuco, Cristian Águila, a quien saludo de inmediato. Cristian, ¿cómo te van? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Qué gusto poder hablar de handball acá. Como siempre, Cristian. De hecho, ya hemos conversado antes, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo viene esta última parte del año, este último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, para ustedes? Club Handball Temuco. Bueno, en primer lugar, tenemos una competición este fin de semana, sábado 2 de octubre y 3 de octubre en Puerto Bón. Es la tercera fecha de Liga Sur para adultos varones, por lo cual hemos estado entrenando muy duro para esta competición. Por otra parte, también se viene el Ibar, que es una liga de balonmano de la región de la Araucanía, que está por regresar después de años de inactividad, y que Temuco piensa participar. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y para lo que significa esta tercera fecha de Liga Sur, ¿cómo se han preparado? ¿Han tenido partidos amistosos? Regularmente, bueno, tienen entrenamientos todas las semanas, pero en lo competitivo para poder afrontar la fecha, ¿están teniendo amistosos intermedios o simplemente se están preparando fecha a fecha? Sí, hemos tenido un par de amistosos con el equipo de la UFRO, de hecho. Estuvimos amistosos la semana pasada y esta semana. Principalmente preparativos y considerando que, considerando el equipo que va a ir a la Liga Sur. ¿Y usted está haciendo locales en el gimnasio Pablo Neruda o está en otro recinto? Sí, actualmente entrenamos en el Pablo Neruda. Cristian, pensando en también el resto de las categorías que tienen ustedes, ¿qué competiciones se le vienen a ellos en particular? Actualmente, a la que vamos a asistir con otra categoría sería Alibar, con la categoría Minis Damas. Y necesitamos y queremos reforzar las otras categorías, principalmente Adulto Damas y Cadetes, porque igual tenemos otros jugadores que entrenan en otras categorías, pero esas son sus categorías originales. Y también respecto a lo que nos decía, esta posibilidad de que vuelva a esta liga a nivel regional, en la Rocanía, ¿quién la está impulsando? ¿Por qué en su momento no se había desarrollado en los últimos años? ¿Qué pasó y quién también va a participar parte de esa competencia? Bueno, la verdad desconozco mayor detalle sobre eso, pero sí sé que una persona que de hecho fundó el club, preparaba esa liga regional y que al irse esta persona no se volvió a hacer. Y ahora vuelve porque esa misma persona volvió a la región y quiere que sea más competitivo la región a nivel nacional. Cristian, y en Liga Sur, que es lo más pronto que tienen ahora ustedes también, ¿con quién juegan, dónde juegan, a qué hora? Bueno, el fixture lo pueden ver en nuestro Instagram, Club Jambol Temuco, pero principalmente nosotros nos enfrentamos el día sábado a Freire y el día domingo a Neuquén y a Magulés. ¿Y eso por diferentes categorías? Varones, varones adultos. Cristian, ¿en este momento están recibiendo jugadores de distintas categorías o ya está cerrado su proceso, al menos por este año? Las puertas están abiertas para que pueda venir cualquier jugador a probarse, ya que es un club formativo, recreativo y competitivo. ¿Y hoy en día cuántos jugadores cuentan en todas las categorías, tanto varones como damas? A ver, ese número es variable, pero yo diría que unos 30 actualmente. Cristian, en algún minuto se comentó la posibilidad de construir un gimnasio para el Jambol en Temuco. ¿Se ha avanzado algo en ello o todavía es un sueño? La verdad no he tenido noticias al respecto, por lo que yo lo diría más que es un sueño, pero es un bonito sueño porque es un deporte que siento que cada vez crece más y se acerca a los deportes más populares y que también es muy divertido. Absolutamente. Gracias, Cristian, por el contacto y éxito en todo lo que viene. Ya, muchas gracias. Gracias. Junto con Handball en la primera entrevista del día de hoy, son las 14 con 20, 14 con 20. Voy rápido con el tenis, con Alejandro Tavilo, todas las novedades, Gustavo Garrido y después entramos en el fútbol, porque hay novedades de la selección, ¿no? ¿Hay un posible equipo de la selección? Algo hay. Algo hay. ¿Y de Brasil también? De Brasil no he tenido muchas novedades, salvo la baja de Vinicius que es como la más bullada. Hay probablemente dos debuts en el equipo brasilero, pero bueno, después vamos a estar con ellos. Primero con el tenis, Guga. Sí, porque Alejandro Tavilo cayó lamentablemente en segunda ronda en dobles en el Master 1000 de Shanghái en China, jugando junto a Luciano Darderi, que, bueno, en cuanto a ranking, decir que Tavilo, hoy en día 124 en el mundo, es el mejor rankeado en Chile en este momento, está optando bastante en el último tiempo también por participar en este tipo de torneos en esta modalidad y Darderi es 356. Lamentablemente cayeron ante Roger y Pablasek por 6-3, 3-6, y en el super tiebreak cayeron 4-10. Y con esto, Tavilo, igual por haber avanzado una ronda en este Master 1000, obtiene 90 unidades que le permiten avanzar momentáneamente hasta el lugar 112 del ranking ATP. Y la próxima semana va a ir a Kazajistán a disputar un ATP 250. Así que sigue la gira de Tavilo por Europa, por Asia. Para ya esta última parte del año, que no ha sido para nada positivo para él, para Nicolás Darderi, hay que estar atento a lo que pasa con Garín ahora y Tomás Barrios. Y ojalá tener la posibilidad de cómo Garín se bajó a Antofagasta, puede volver a Chile en noviembre para disputar el Challenger de Temuco. Ojalá sea así. Barrios tiene que defender puntos, así que debería haber. Sí, son a semifinales, digo, en esa instancia. Entonces, sí tiene que defender altos puntos, Tomás Barrios. ¿El equipo de Chile? ¿Te la juegas o no? Aquí hay un posible 11. A ver, vamos. ¿Cortés en el arco? Ya, a ver, voy a tomar nota, ¿eh? Cortés. Voy a decir línea de 5 porque no es línea de 3. Dame el lateral derecho primero. Loyola. Ya, Loyola. El primer central, por derecha. Kusevich. Por derecha, Kusevich. ¿Ya? Maripan. ¿Delíbero? Sí. Tomy Galdámez, de esto, por izquierdo. Tomy Galdámez, bueno. Y Marcelo Morales, perdón, de la lateral izquierda. Mauricio del otro. Echeverría en el eje. Ya. Osorio por derecha. Ya. Valdés por izquierda. Ya. Dávila centralizado. Y Vargas arriba. Es lo mejor que... Y a la guerra. Lo mejor que hay en cuanto a nombre. Pero en cuanto a planteamiento, esquema, es como para salir a esperar a Santiago a Brasil. Con línea de 5. Para contener a los delanteros que tienen, los punteros. No, no, no está. A ver, ¿qué jugadores quedan fuera? Ormazábal, Saldivia, Díaz, y no hay más. Ortegosa. No, estoy con la defensa. Los arqueros, los dos suplentes que son Vigorús y Reyes. Pulgar, Pavés. Alarcón, Ortigosa, Ortegosa. Este es con E. Es con E. Ortegosa, que yo creo que va a ser una buena opción TV. Ojalá que le den algunos minutos. Si no es el partido con Brasil, es el partido con Colombia. Cabral. Cabral y Palacios. ¿Y más delanteros no hay? Tapia. Cabral, Guerrero y Cepeda. O sea, puedes armar otros equipos, ¿no? Puedes armar otros equipos. Ahora. ¿Para jugar con Brasil? Sí. No sé si tienes alguna probable formación. La estaba buscando, pero no la tengo acá a mano. Una probable formación de Brasil, mañana la vamos a tener. Aquí. A ver, dale con una formación de Brasil. Ederson, en portería. Ederson del City, ¿no? Del City, sí. Danilo, el de la derecha. Marquiños. Perdona, vamos. Vamos, Danilo, ¿equipo actual? Juventus. ¿Ya? Marquiños. Marquiños. ¿Siguen el Paris Saint-Germain? Siguen el Paris Saint-Germain. ¿Ya? El segundo central, Gabriel Magaláez, del Arsenal. Este está tasado en... El precio de Magaláez es mayor a todo el plantel de la selección chilena en este momento. No, seguro. En la pura defensa tienen como cuatro equipos de Chile. Sí. Y Abner, el lateral izquierdo. Ahí hay una... Esa es una novedad, ¿no? Sí. Y Abner. Me parece como Abner. Abner, Abner. ¿Dónde juega él? ¿Lo tienes? Lo buscamos. Lo buscamos, lo buscamos. André. ¿Ya? Volante central. Un poco más libre, Lucas Paquetá. Que sigue... Él sigue en el West Ham, ¿no? Sí. Abner juega en el Lyon. En el Lyon. ¿Ya? Sabiño. ¿Ya? Rafinha. ¿Por fuera? Sí, en 4-3-1 esta formación. Está André junto a Lucas Paquetá en contención. Sabiño juega por derecha. ¿Ya? Rafinha por izquierda. Y Rodrigo detrás del 9. Que es Igor Jesús. No es un gran equipo, ¿ah? No es un equipo. No es que no está Vinicio, no está Hendrick. Tampoco no está en la banca. Debe ser el equipo más... Con menos nombres de Brasil en mucho, mucho tiempo. ¿No está militado también? No sé si en algún momento tenían un equipo con tan pocos nombres. Pero un equipo rápido. O sea, Sabiño es un... No sé. Está siendo titular en el City. No sé. Es un muy buen equipo. Pancho, si mi tema es que yo comparo a estos jugadores con la historia de Brasil y allí se me queda muy corto. Muy corto. Muy, muy, muy corto. De hecho, no lo dije solamente yo, sino que lo dijeron todos los expertos de fútbol. Otra vez lo dijo también Faustino Asprilla, que dijo, este equipo de Brasil no le mete miedo a nadie. Lo dijo Asprilla, que sabe de miedos. Entonces, no, no es un equipo que mete miedo. Ahora va a ser un equipo rápido y allí puedo entender que pongan hartos jugadores en defensa también como para proteger un poco las bandas, ¿no? Con Loyola y con Morales. Ahora, Morales, enfrentarse a un brasileño de este tipo, ¿a quién le tocaría por ese lado? A Sabiño. Sabiño. Rafinha a veces se recuesta por ese lado. De hecho, el que funciona más como 10 es Lucas Paquetá, ¿no? O Rodrigo. Señalan en TNT Brasil al menos que Rafinha iría de 10 y Paquetá, con Andrés en la misma línea. ¿Como un doble 6? Claro. ¿Y Rodrigo por la banda? Rodrigo por la izquierda, Sabiño por la derecha y Jorge Jesús en el centro. ¿Y Rafinha de 10, no? De 10. Sí. Ya. Que igual juega de punto derecho, pero... Van a ir alternando ahí las posiciones como él hizo guardando las proporciones para Anichéa. Para Anichéa. Así cambió bastante durante el partido. Bueno, mañana va a ser día de clasificatorias. Voy a aprovechar de entregar los partidos de las clasificatorias porque, lógicamente, que ya está la programación de lo que se va a vivir mañana. A las 5 de la tarde, Bolivia con Colombia. El partido va por Mega 2 en Chile. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde. ¿En la altura? 5 de la tarde. Sí, bueno. Bolivia juega en el campamento base del Éverest. Colombia juega en el Infierno Barranquilla. Está bien. Si cada uno de ellos aprovecha... Son los dos países que probablemente más se aprovechan. Puede ser también Paraguay en algún minuto cuando juegan con mucho calor en Asunción. Ecuador. Ecuador igual en Quito. Con la altura, perfecto. Porque Perú, en Lima, no hay altura. Tampoco hay tanta humedad. Argentina tampoco. Es una ciudad muy, muy abordable. En Venezuela depende. Depende de dónde le lleven los partidos. Depende de dónde jueguen. En Chile, por lo general, se juega con una temperatura media o, si no, en el invierno frío. Que en este momento a todos estos jugadores a nadie le importa el frío. Recuerdo que en Venezuela... Argentina solo puede ser complejo, igual que Montevideo, en el verano, si es que hay mucho calor. Pero no se está jugando en verano. Y, eventualmente, te puedes agarrar con mucho calor en Montevideo, en Buenos Aires, en marzo. Sí, en Venezuela, menos en Caracas, no es tan alta la temperatura. Pero recuerdo el 2018, creo que fue en Varinas. En la costa. En la costa, que ahí el clima es similar a Barranquilla. Sí, hay el dorete de Pinilla, ese partido. Bueno, mañana a las 5, Bolivia-Colombia. A las 6 de la tarde, Venezuela-Argentina. Allí está el partido. Ese lo transmite Chilevisión. A las 6 de la tarde, Ecuador con Paraguay. Va por Disney+. A las 9 de la noche, Chile con Brasil. 9 de la noche, mañana. Chile-Brasil va por todas las señales de Chilevisión. Y también por ESPN y Disney. Y también a las 10 y media de la noche, para cerrar la fecha, mañana, Perú con Uruguay. Que también va por Chilevisión y también por ESPN y por Disney. Así que ahí están los partidos. Mañana juega la selección. Ojalá, ¿no? Que pueda sacar un triunfo. Porque de lo contrario, después solamente va a ser probar jugadores. Y para probar jugadores, ¿se justifica la presencia de un técnico tan caro como es el actual cuerpo técnico dirigido técnicamente por Ricardo Gareca? Yo creo que no. Mensaje de ustedes a esta hora. Nos dicen, señores, se está demorando mucho la resolución sobre Barranquilla. Da mucho que pensar. ¿Se sabe algo de lo de Barranquilla? Hoy de la mañana pregunté en Deportes de Temuco y me dijeron, no tenemos idea de nada. No, nada todavía. Nada, absolutamente nada. Bueno, más mensajes. Señores, consulta. Los dos jugadores argentinos que contrató Temuco, ¿vienen al primer equipo o no? Si es así, ¿quedarían solo tres cupos de extranjeros para el 2025 o son juveniles? ¿Sabes qué? Vale la pena aclarar este tema. Depende mucho. Pero si los ocupas una vez, ¿ya te forma parte de los cinco que tienes inscritos como adultos? Es que está sujeto a, como decía ayer también Gustavo, si la categoría del grupo de proyección desciende en un año. O sea, quedan de sub-20 o si se mantienen sub-21, los puedes tener en el grupo de proyección y en el momento en que pasan al primer equipo, usan cupo. Pero si se mantienen en grupo de proyección, ¿te permite tener los cinco profesionales más estos dos que podrían alternar y podrían sumar como lo hacía Rodrigo Gómez, por ejemplo, el año pasado? O sea, es un resquicio a la regla. Sí, Guga. Sí, depende también qué pase con la modificación de la base del campeonato respecto al sexo extranjero. Este año la intención al menos de casi todo el Consejo de Presidentes era que hubiera un sexo extranjero. Hubo conversación con Sifupa ahí, un diálogo, y casi supone una fecha, de hecho por lo mismo. Y se llegó a ese consenso de que cinco y posiblemente seis estando en el banco suplente, no en cancha. Y ahora me imagino que el año que viene, pensando en que, y asumiendo como piensa en este momento el Consejo de Presidentes, que van a ir nuevamente por el sexo extranjero, no solamente en primera edición, sino que también en el ascenso. ¿Ustedes saben cuál es la liga que tiene mayor cantidad de jugadores argentinos en el mundo? ¿Acá o no? No. ¿No? Esto es información de Transfer Market. Este otro salido simpático. Un poquito de humor. Bueno, ¿saben cuál es? La serie D, la cuarta división de Italia, que tiene 122 jugadores. Igual entendible. ¿Sabes cuál es la segunda? Chile. El campeonato nacional de la primera división de Chile, 85 jugadores. El tercero, la Liga Pro de Ecuador con 60. Y la cuarta, la primera B de Chile. O sea, somos la tercera o la cuarta categoría del fútbol chileno. Argentino. Argentino, perdón. Eso es lo que somos en estos momentos. Somos la tercera o cuarta categoría del fútbol argentino. Igual comprensible en Italia, por ejemplo, por el tema del pasaporte italiano. Para muchos. Que pueden ir a jugar porque tienen muchas veces doble nacionalidad, entonces no usan cupo. Si es por explicaciones, vamos a decir que nosotros estamos al lado de ellos. No, pero voy a un tema de sencillez para la Liga de llevar más jugadores argentinos porque muchos tienen doble nacionalidad. Entonces ahí se les simplifica el poder llegar. El punto, yo vuelvo a recalcar lo mismo. No es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Porque, por ejemplo, si nos remontamos a los 90, una de las mejores épocas de nuestra Liga, ¿cuántos extranjeros tenía la Liga por equipo? Cinco. Eran cinco. Pero como eran de calidad, no había una discusión de cuál es el aporte que tienen los extranjeros en nuestra Liga. Porque eran jugadores de buena calidad. En cambio, como ahora hay jugadores de una calidad menor, o vienen de equipos menores, o no responden muchas veces a las expectativas generadas, se lleva a colación el tema de que son muchos extranjeros. Pero no creo, sigo insistiendo, me parece que no es un tema cuantitativo. Es un tema de calidad. Si tuviéramos buenos jugadores extranjeros, nada de esto se estaría discutiendo. ¿Cómo le iban a los equipos chilenos durante los años 90 en el extranjero? Pero a eso voy, porque los extranjeros que tenían también esos equipos eran un aporte muy grande. ¿Y cómo le iba la selección? ¿Le iba mejor que ahora, no? Sí, ahora en la Liga igual. Andaba por ahí. Porque si tienes mejores extranjeros, en una cantidad que sea razonable, también te va a potenciar el campeonato. Económicamente, Argentina verá si se distanciaron. Dime, Francisco, ¿cuál es el sentido que en la B tengas cinco, seis o más extranjeros? ¿Cuál es el sentido? O sea, si tú tienes a un jugador como Nicolás Oliveira. Pero eso es un error. Se llamaba Nicolás Oliveira, ¿no es esto? Ya, que tapó durante todo el año a Fran Valenzuela. ¿Cuál es el sentido que hoy día tengas a Diego Sánchez? Ya, pero lo de Sánchez, ¿netamente circunstancial? No, lo que pasa es que tiene cinco o seis jugadores por equipo que muchas veces no justifican su presencia y terminan quitándole el puesto a un jugador nacional. ¿Pero es un problema del jugador o es un problema del equipo que contrata mal? Es un problema de todo, de un campeonato que está mal armado. El cuarto culpa tiene de llegar al equipo. No, pues yo no estoy culpabilizando a Nesánchez o a Oliveira. Pero te estoy diciendo que el resultado de esto es muy malo. Pero por la mala gestión, por el mal trabajo muchas veces. Es muy malo. Es muy malo. O simplemente el tema económico. No, porque tampoco cobran... No, pero digo que en Argentina... Dos melones los jugadores. En Argentina y Brasil se distanciaron de Sudamérica. El resto de Sudamérica... La billetera que corre. Vamos al corte, ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes. Porque queremos acompañarte en todo momento. Escucha los capítulos de nuestro podcast Género en Sintonía en Spotify. Búscanos como Ufro Medios y accede cuando quieras a las historias de mujeres que trabajan para disminuir las brechas de género. No te lo pierdas. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana te acompañamos con Melodías en 6 Cuerdas. Un programa dedicado a la música interpretada en guitarra clásica. Nos escuchas en www.ufromedios.cl 60 años acompañándote donde quiera que estés. Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Gracias, Adolfo. Segundo bloque de Ufro Deportes a esta hora cuando son las 14.35. Anoche, ayer en la tarde, llegó el comunicado de parte de la Unión Deportiva Española. Ya voy a estar con ello. Primero mensaje de ustedes, a ver qué es lo que nos dicen. Buenas tardes, estimados. ¿Ustedes saben la razón por la cual borraron a Escobar de las citaciones? Ni a la banca. O ya no entrena con el primer equipo. Hasta donde yo tengo entendido, lo de Escobar es netamente una decisión técnica. ¿Hermosilla? Pero jueguesela, pues si digas, si está al aire. No, sí. Jueguesela. Decisión del cuerpo técnico, no lo ve tan enfocado. O hay algo más. No lo ve tan enfocado. No lo ve tan enfocado. Eso también pasa por una decisión técnica. Más por acá nos dicen, Edgardo, consulta, ¿qué pasó con Brandon Obregón finalmente? Él está en General Velázquez, ¿no? Y termina contrato este año. Así que... Se desprende de Temuco. Sí. O sea, Deportes a Temuco se desprende de él y llega este chico argentino. Hay que ver cómo van a conformar el planteo para el próximo año. ¿Es que va a usar un cubo extranjero en un arquero suplente? Bueno. Hola, amigos. ¿Cuándo le van a dar oportunidad a los jóvenes de Deportes a Temuco? Por ejemplo, a Bastián Llaros. Es una pregunta para el club, ¿no? No para nosotros. Pero sin duda que es uno de los temas. Y además, es uno de los temas considerando la paupérrima campaña. Y que al comienzo de año se dijo que se le iba a dar oportunidad a los chicos jóvenes. Bueno, se les dio alguno de ellos y la verdad es que no funcionaron. Pero, hasta el momento, la verdad es que se van a hacer todos los análisis a partir de la próxima semana. Y eso lo hilo junto con el siguiente mensaje. Sigo expectante esperando la réplica del señor Roberto Rojas. Digo porque él tiene derecho a la réplica. Absolutamente. Absolutamente. Y esperamos tener en los próximos días, ojalá por la línea telefónica, a Roberto Rojas para que nos pueda contar su versión de lo acaecido en Barnechea el día domingo. Y además, sobre otros temas. Planificación del próximo año. Continuidad de los jugadores. Continuidad del cuerpo técnico. Continuidad de él como gerente técnico. ¿Para qué está Deportes a Temuco? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Cuál es el sentido de traer a un arquero extranjero de 20 años? Yerko Urra ya dijo que se quiere quedar. O Yerko Urra se va. La verdad que hay muchas, muchas preguntas. Más mensajes. Nos dicen, somos el patio trasero de la 3ª División Argentina. Ojalá estas dos apuestas que llegaron a Temuco no sean unos requinas. Más mensajes. ¿Es verdad que la Unión Deportiva Española vuelve a la competencia? Sí, señor. Y si es así, ¿a qué campeonato ingresaría? Por favor, comunicado, señor Hermosillo. Usted lo tiene allí a la mano. Unión Deportiva Española vuelve al básquetbol para representar a la Araucanía, dice el título. Llegó el momento que miles de hinchas estaban esperando. Tras más de dos décadas ausentes en las canchas nacionales, el mítico club Unión Deportiva Española de Temuco retorna en gloria y majestad para devolverle al baloncesto de la Araucanía el sirial que le corresponde. La directiva de la UD, compuesta por exdirigentes, exjugadores reconocidos hinchas y profesionales de la región, será presidida por Gregorio, comillas, Yoyo Santos, quien fuera el mandamás del club hispano en toda su gloriosa vida institucional. Para dar a conocer los detalles de este anhelado regreso, invitamos a su prestigioso medio de comunicación, muchas gracias, a un punto de prensa que tendrá lugar en el hotel de la avenida Alemania, en Temuco, este día viernes 11 de octubre a las 11 horas. Pauta al aire, va a Guga, ¿no? Sí. A Guga le toca ir al básquetbol este día viernes, ¿sí? Y es bueno, además, sumarnos ya al básquetbol. Estamos en contacto. Camilo Vidal. Camilo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Bien, aquí un poquito de calor en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Se pudo que terminó el segundo partido de cuarto de final aquí en el futsal. Y a propósito de básquetbol, les quería comentar que tanto hombres y mujeres en el básquetbol 3x3, que se disputó ahí en la Universidad de San Sebastián, en el FENAUDE, ambos equipos recibieron, ganaron la medalla de bronce. Ambos dos quedaron con el tercer lugar para la Universidad de la Frontera. Buenas tardes, Camilo. Pero ello deriva también en alguna clase de, ¿cómo decirlo? La competencia, ¿cómo se fue dando para el equipo del 3x3? ¿Cómo logran llegar a obtener la medalla de bronce a ambos equipos? Si nos puedes contar brevemente eso, porque también sabemos que estás muy enfocado en lo que es el futsal. Sí, así es. Estuve viendo que las chicas estuvieron a punto de llegar a la final, sobre todo por el equipo capitaneado por Damaris Alarcón, quien ya vimos aquí en Temuco, que tuvo un espectacular desempeño. Yo estuve viendo sus partidos y fueron realmente, fue una de las mejores jugadoras del torneo, de ambos torneos. De allá en Santiago estuvieron cerca de pasar a la final, pero estuve escuchando también a ella y decía que estaba muy convencida de lo que estaba haciendo este equipo, porque ya no es solamente este triunfo, sino que también va de la mano con lo que, por ejemplo, estaban conversando ayer con el básquetbol femenino, con la nueva jugadora del equipo de la UFRO. Entonces, es una suma más a los buenos resultados que tiene el básquetbol femenino aquí en nuestra casa de estudios. Y ahora entrando de lleno, Camilo, con lo que significa el futsal, tú señalabas, ya van dos partidos de los cuartos de final. ¿Cómo ha estado el nivel? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué viene ahora también en adelante para el torneo? Sí, miren, les cuento un poquito acerca de la fase del grupo. Bueno, clasificaron la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Autónoma, Católica de Temuco también clasificó, la Universidad Católica del Maule, la Upla de Playa Ancha, la UDA de Atacama, la UFRO, y también la UMTE, que hace poquito estábamos en los comentarios, en la transmisión de ese partido frente a la Universidad Autónoma, el cual ganó 4 a 2 la Universidad de Antofagasta, bien digo, y los otros cruces que ya se jugaron en la mañana, la UCM, que ganó por 7 a 0 a la UDA, hace poquito terminó, como les comentaba, la UBA, que se enfrentó a la UMCE, ganó 4 a 2 la Antofagasta, a las 3, en un ratito o más, en 20 minutos, comienza el partido entre el clásico ahí de la región de Valparaíso, entre la Universidad de Viña del Mar y la Universidad de Playa Ancha, y a eso de las 5 de la tarde va a estar disputando aquí el partido en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera, la UFRO frente a la UCT, también clásico, entonces de aquí de Temuco. Camilo, y en esa línea, las clasificadas a la siguiente instancia, a cuartos de final, los partidos que iniciaron, para ti, y sabiendo que has seguido toda la competencia, ¿quién es la favorita de llevarse el título en este momento? Mira, lo que hizo hoy día la Universidad de Antofagasta, fue una muestra de que el partido se tenía complicado un poco, pero tiene jugadoras con bastante experiencia, de hecho el año pasado son las bicampeonas actuales de este torneo, van por el tricampeonato y ya están instaladas en semifinales, entonces una sí o sí es la Universidad de Antofagasta, pero yo creo que la Universidad de la Frontera tiene una prueba de fuego en esta tarde, frente a la UCT, porque además de que la Universidad Católica de Temuco viene jugando bien también, ha sido una de las protagonistas de este torneo, históricamente, campeonando dos veces, de hecho una vez aquí en nuestra casa de estudio, la muestra de carácter que van a tener las chicas hoy día va a tener que ser clave, porque se juega un clásico, entonces a propósito de que se juega dentro de la cancha, también se va a jugar afuera, pero yo creo que en estos momentos la UBA y también la UFRO son las grandes candidatas para llevarse el título. Y en la UFRO, Camilo, ¿los niveles cómo están? Porque es sabido que en el futsal se va rotando mucho durante el partido, van entrando y saliendo jugadoras, y en esa línea, ¿cómo han estado los niveles? ¿Si varía mucho el equipo de un momento a otro, cuando sale una e ingresa a otra? Mira, yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, Anaís Salamanca, la número 8 del cuadro de la UFRO, no era tan titular como es hoy en día, porque también se fueron algunas de las chicas, pero se mantiene la gran parte, la base del segundo puesto del año pasado, y por ejemplo, otra chica que no ha podido estar al 100%, pero que está buscando ritmo, es Noelia Toledo, que es la capitana que el día de ayer comentábamos que hizo un gol, de hecho, pero entra poquitos minutos, pero los minutos que entra, marca diferencia. Lo mismo que la chica número 7, Lilian Cortés, que ayer cuando le estaba comentando acerca de este torneo, y le dije que estaba ocurriendo algo dentro del gimnasio olímpico, fue porque Lilian Cortés hizo un golazo, un tiro libre, que la mandó arriba y puso el 2 a 1, que finalmente terminó de esa manera el compromiso frente a la UNCE. Camilo, ¿estás relatando los partidos? Sí, hace poquito estuve relatando el partido de la Universidad de Antofagasta frente a la UNCE, y próximamente yo creo que igual voy a estar relatando alguno del día de mañana quizás, o el día viernes. ¿Dónde podemos escuchar tu relato o ver tu relato? Se puede escuchar ahí en Deportes Ufro, en el canal de YouTube Deportes Ufro, porque estamos junto a la carrera de periodismo de aquí de la Ufro, transmitiendo para todas las personas que, no sé, por ejemplo de Antofagasta, que no pueden venir, y se emocionan también con lo que pasa dentro de la cancha, con sus hijas, sus nietas, sus amigas, sus conocidas dentro de este gimnasio olímpico. ¿Tiembla Peña o no? No, no, no todavía, ya. Bien, Jota. Ya, ok. Abrazo grande, Camilo. Una más, una más. No, 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 no le voy a preguntar, sino que iba a comentar que me tocó vivir la misma experiencia que Camilo en el 2000, ¿cuándo salí de periodismo? En el 2019, en el 2017, por ahí en el 2018. En el mismo nacional. Ojo, no se acuerda del año, ok. Ah, pero es que llevo dos carreras, ¿cuántos años llevo estudiando? ¿Nueve años? ¿Ocho años? Entonces ya se van los años. El que explica se complica. Ya, pero el punto es que me tocó esa experiencia también en su momento, pero trabajando ahí para la carrera, obviamente, pero ahí en conjunto con Marco Maldonado, por ejemplo, en ese momento, con Pablo Ancao. Pablo Ancao, Gustavo Garrido y Marco Maldonado. Sí, y Ricardo Lave. Y Ricardo Lave también, que nos está dedicado al periodismo deportivo, eso sí. ¿Quién? Ricardo Lave. Ricardo Lave. Bueno. A Santiago Vélde, sí. Abrazo grande, Camilo. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Camilo, para resumir, a las 5 de la tarde, entonces la UFRE con Católica. Así es, a las 5 de la tarde aquí en el Coliseo, en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera Civil Clásico de Temuco. Abrazo grande, Camilo. Un abrazo. Mensaje de ustedes a esta hora, como siempre, son las 14 con 45, 14 con 45. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? Hartos mensajes. Siempre me encanta, cuando tenemos hartos mensajes, ¿no es cierto? Hermosilla también es el más feliz, porque le recuerdan todas sus dotes, como abogado del gol, del amor y de la noche. Un arquero que ocupe cupo de extranjero y sin experiencia. Bueno, por acá más mensajes, a ver, ¿qué es lo que nos dicen? La evidencia, la evidencia, no sé, la evidencia de algo, nos envían unas fotos que no sé qué es lo que es, la verdad. Le agradezco a la gente, ¿no? Que nos están enviando fotos de gente que estaba también participando de la barra. Buenas tardes. ¿A qué liga vuelve la Unión Deportiva Española? ¿A qué liga puede volver la Unión Deportiva Española? ¿A qué categoría puede volver? Esto va a ser dentro de la Liga Nacional de Básquetbol, pero no en la Primera División. No en la Primera División, en la Liga 12. En todo caso, todos los detalles, y también una pregunta, Guga, que te la encargo, ¿Cuál fue el motivo que llevó a Gregorio Santos a cambiar de decisión? Él durante mucho tiempo dijo que no, no y no. Y después también dijo, a mí me lo comentó en algún momento, la Unión Deportiva Española está dormida y hay que dejarla así. Pero bueno, pasó el tiempo y probablemente hay gente que también le está acompañando con poder económico para poder solventar lo que significa tener un equipo. La otra vez acá se lo preguntamos igual a Mauro Salinas, algo había que hacer. Prácticamente hemos tenido todo este siglo de penurias basquetbolísticas. Entonces algo había que hacer. Enhorabuena, que vuelva la Unión Deportiva Española y ya veremos, ¿no es cierto? Cómo van a trabajar. Ahí comprendí el mensaje. Se cumplen 30 años de la creación de los devotos. Un día como hoy. Ah, mira. Cumplieron 30 años. A ver, expláyate un poquito más. No, es que un mensaje muy extenso de Enrique en donde señala al inicio de la primera vez que colgaron el lienzo de los devotos. 30 años, estamos hablando del... 94. 94. 94. ¿Tú conoces a Enrique? Personalmente no. ¿No? Sé su existencia, obviamente sé que forma parte de la barra. Ya prácticamente entre muchos o nos ubicamos o nos hemos visto, pero no he tenido la posibilidad de ya sea compartir con él, conversar con él, pero sé quién es. ¿Tú fuiste barrista en algún momento? No, nunca, nunca. ¿Pero nunca fuiste a la barra? No, nunca. Fui a Galería, obvio, pero nunca a la barra. ¿Tú fuiste a la barra alguna vez, Hugo? A la barra no, a Galería sí. Yo fui muchas veces a la barra en año 90, 91, 92. Yo viví de hecho el título del 91 desde la barra. El barrista Aguirre. ¿En esa época sí? No me lo imagino. No, Sí, en esa época sí, iba con el Loco Nogué, con Juan Pablo, a quien quiero mucho, no lo veo hace mucho tiempo, el amigo de Nicolás Tagliani, con Gonzalo Pérez, el Cota, que tengo entendido que está radicado en España, no lo veo también hace mucho tiempo, el hermano con Felipe, que también iba de repente, bueno, habían hartos chicos, que en esa época iban. Después se unieron otros, el Cota Gutiérrez, por ejemplo. Y yo después, cuando entré a estudiar periodismo, me dediqué a otros menesteres, la verdad, y no estuve yendo. ¿Cuál es? Si se pueden saber, obvio. ¿Ligado al fútbol o...? Ligado a distintos temas. Ah, mira. Ligado a distintos temas. El arte. Una linda época. Eso pasa en periodismo, eso pasa. Eso pasa en periodismo. sí. Periodismo es una carrera muy diversa. Ya, más mensajes de ustedes. ¿Qué malos negocios hace Marcelo Salas? Brandon Obregón costó 100 millones. ¿Y cuál fue su aporte? ¿Realmente costó eso? Ah, pero otro... ¿Por la sanción? La sanción por el no pago de ciertos derechos formativos de Obregón al equipo al cual pertenecía. Y se les pasó tanto el plazo como la apelación al ex gerente general y... No es culpa de Obregón. No. Hola amigos, ¿qué pasa con el fútbol femenino de Deportes Temuco? Bueno... Terminó el año. No es campeón en estos momentos, sí. Y se está a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir el próximo año. Estaban en Liguilla hace poco, al menos en el ascenso. Fase regular, pero no le dio pa' que acelerar. Más mensajes. Nos escribe Raúl Saez y nos dice, me parece impresentable, nos dice Raúl Saez, que este personaje, y se refieren a Roberto Rojas, sea parte de Deportes Temuco. Espero que con sus resultados deportivos y ahora con su comportamiento con la gente, la gerencia del club tome la decisión de desvincularlo, ya que le hace un tremendo daño a la institución. Repito, es un mensaje del señor Raúl Saez. Más mensajes. Por acá. La UD, si no juegan en la Salle, no es la UD. Pregunta también para el viernes, ¿dónde van a ser de local? En la Salle y después en el básquetbol de primera línea, o si fuera la selección, no puede acoger partidos, a no ser que tenga algún tipo de autorización. No puede hacerlo, porque no cuenta con los resguardos necesarios para los jugadores. Más mensajes. Temuco depende de sí mismo. Luis de Valdivia, saludos y pregunta, si la Copa Chile la transmiten, el canal que tiene los derechos la transmite por televisión, y Temuco ya no depende de sí mismo. No. Ya no depende de sí mismo. Más mensajes. Gutiérrez es un señor que algunos consideran que tiene un parecido a Marcelo Salas. ¿Cuál Gutiérrez? Me imagino que se refiere a Felipe Gutiérrez. No. No, no, no. La verdad, no. No tiene mucho que ver. Hola, jóvenes. ¿Es verdad que un joven de Caragüe, Cristóbal Mondaca, pasó al primer equipo de Deportes Temuco como arquero con 16 años? Es una información que se entregó, pero forma parte del conjunto de arqueros que hoy en día están trabajando con Rodrigo Flores. Está, bueno, Yerco en orden. Yerco Urra, Juan Garrido, Claudio Álvarez, Franco Guijada, y ahora se le suma también Cristóbal Mondaca. 16 años. 16 años. Bueno. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Está con ánimo de pelear hoy día al igual que ayer o no? No, nunca he estado con ánimo de pelear. ¿Cómo se te ocurre? Bueno. De hecho, ¿sabes lo que estaba imaginando? Cuando tú decías que eras barrista, me imagino que en esa época era con pelo largo, ¿no? No. No, 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 porque yo me dejé el pelo largo en la universidad desde el 93 en adelante. En esa época, aunque ustedes no lo crean, sí, aunque ustedes no lo crean, y justo me hace en un primer plano. Aunque ustedes no lo crean, yo en esa época tenía, tenía pelo. Y tuve pelo largo desde el 94, sí, más o menos, ya cuando me había crecido el pelo, desde el 94 hasta el 2002, 2003, por ahí. Y nunca te lo cortaste. Era un correcto corte de pelo varón en esa época, digamos, ¿no? Correcto corte. Correcto. El correcto corte de pelo. El momento conservador a cargo de Juan Pedro Peña. Expláyese, por favor. No, simplemente te... Al igual que los muchachos, me costaba imaginarte como barrista. Ese era el punto. Ah, bueno. Vamos al fútbol, Jota. ¿Qué se sabe de Deportes Temuco? Oye, Deportes Temuco sigue entrenando en la jornada matinal. Ustedes ya lo comentaron, ¿no? Mañana ahí... No sé si alcanzaron a comentarlo. Mañana ahí está atención a la prensa, porque entrena en el estadio Germán Peña. Mañana el cuadro de Deportes Temuco, que hasta ahora no se ha conocido, de que sume algún tipo de nuevo lesionado, más que Joaquín López, que lo sabemos ya descartado prácticamente para el resto del torneo. Bueno, recordemos que tuvo una lesión bastante grave y es el único que está descartado y por efecto contrario decir que va a recuperar a un jugador importante en el medio terreno con el conjunto de los verdes, como es Matías Avizal, producto del cumplimiento de su sanción, es lo que está ocurriendo en el club de Deportes Temuco en un momento en que más que certezas hay especulaciones, sobre todo con lo que hablábamos ayer, ¿no? Estos diálogos, estos primeros acercamientos para ver la disponibilidad de jugadores, fundamentalmente la disponibilidad de jugadores porque es la dirigencia quien lleva la batuta en diálogos pensando ya en una próxima temporada, considerando efectivamente estas apuestas, porque eso son, no lo estoy diciendo, ojo, peyorativamente, son apuestas futbolísticas las que hace la dirigencia del club de Deportes Temuco con estos dos muchachos que fueron incorporados a su categoría de proyección, así es como se le denomina, y en el intercanto, Pancho, todavía no hay finiquito, y conociendo la dirigencia por lo demás, tampoco va en las próximas semanas o días a decir, esta va a ser la cantidad de contrataciones que se va a hacer en el equipo. Tú sabes que eso siempre es una nebulosa. Es importante precisamente porque lo conecto con lo que dice Jota, estamos viendo en imágenes el entrenamiento tanto el día de ayer como de hoy de las dos nuevas incorporaciones que están, no entrenando con el grupo de proyección, sino que derechamente se integraron al primer equipo, tanto Félix Triñanes que aparecía, y aquí estamos viendo a Gabriel Dejenart, que es el arquero argentino que proviene de River, Félix Triñanes que viene de Banfield. ¿Cuántos arqueros entonces están entrenando con el equipo? Ah, claro. Hay comodidad, a ver, quiero hablar. Son seis. Urra, Garrido, Dejenart, Álvarez, Quijada. Quijada. Pero Quijada va alternando un poquito más, pero ha tenido entrenamientos con el primer equipo y ahora también se suma a Cristóbal Mondaga. O sea, seis. Ahí no sé, queda un poco la nebulosa porque cuál es la finalidad de traer a Dejenart. Es que depende mucho. Quedará Garrido, atajó Garrido contra Puerto Montt en Copacchile, no lo hizo mal, me parece que es un proyecto y es un buen arquero, pero me parece que la llegada de Dejenart lo termina tapando un poco, pero no sé si va a ser titular el otro año y qué sentido tiene tener un arquero suplente usando cupo eventualmente. Mensajes de la gente. Falta un par de explicaciones a esta situación. Nos dicen por acá, muy contento con el regreso de la Unión Deportiva Española. Como siempre estaremos apoyando. Abrazo, muchachos. Espero que este regreso sea para siempre. Nos escribe muy correcto y muy elegante René Belmar. Más mensajes. René, saludos para él. Saludos para él, por supuesto. Por acá. Voy a leer largo este mensaje, por favor, porque creo que vale la pena. Lo envía Enrique Temuco lo que estabas diciendo, Pancho, sobre el tema del aniversario de la barra. El día 9 de octubre de 1994, además, buen año, 94, fue la primera vez que se colgó bienzo con la leyenda Los Devotos, El Abuelo, La Furia del Sur. Éramos un grupo de amigos del Liceo y de la población Reloncabí de Pedro de Valdivia. El abuelo y su mamá, la tía Rosa y don Fermín Alexis Genaro Aroca Pino, Miguel Guayquimilla, Alex Leonardo Guayquimilla, Pancho Acuña, Trastorno, no sé qué le decían el Trastorno, buen apodo, Marcelo Hermanable, Rafael Alonso Gacitúa, Manuel Díaz, un niño que era la mascota, Luis Daniel Rivera, más integrantes de la barra oficial de esos años, Cristian Arriagada, Enri Arriagada, ¿el mismo Cristian Arriagada? No, era Víctor Hugo. Ajá. William Gutiérrez, Ricardo Montes, Catalán, Daniel, los hermanos Beltrán, Enri Yanes, bueno, varios nombres más, Jorge Arriagada, Aldo Hurtado, que creo que todavía está el Coca-Cola, conocido en la barra, Tocornal con su papá, desde ese día empezamos a tomar más fuerza, me imagino, como un grupo que se ubicaba al costado de la barra oficial. Empezamos a sacar cánticos, banderas y tocábamos el bombo de los araucanos, desde ese día que nunca más dejamos al equipo. hoy se cumplen 30 años desde la fundación del grupo de los devotos. El año 1995 ya pasamos a ser la barra oficial del club de deportes Temuco. Saludos a todos esos hinchas e integrantes que han estado en estos años, algunos seguimos, otros por motivos personales no están, pero siempre se les recuerda. Aguante Temuco de parte de Enrique, me piden ojalá que pueda leer el mensaje, allí está el mensaje de ustedes, que lo entregamos por supuesto. Vuelvo contigo Juan Pedro, tenemos programación para la fecha 29 y la fecha 30, la fecha 29 que se confirma el horario de Temuco para jugar a las 5 y media y en la fecha 30 el partido sábado 19 a las 3 de la tarde con la Serena en Serena y para mañana ya lo decía J. Bien, el entrenamiento va a ser en el estadio Germán Béquer en la cancha 1 como siempre, como siempre debería ser, creo, y también después va a haber atención a la prensa. En la hoja de los suspendidos está suspendido Javier Almazán con un partido. Ah, y en las resoluciones del tribunal se publicó también la sanción a Ignacio Lara de Recoleta que no va a poder jugar con Temuco. Llegó su quinta tarjeta amarilla y no va a jugar el día domingo. Así que una baja sensible porque no tiene lateral izquierdo prácticamente Luis Landero se en Recoleta. Vivero probablemente juegue lateral izquierdo. Pero Vivero lo adapta, no es neto lateral izquierdo, pero ese es el problema que ha tenido este año en menos. Juan Pedro Peña contigo. Efectivamente, la grasa que tiene Deportes Temuco a estas alturas es que va a poder disponer de todo su arsenal para este penúltimo partido del campeonato. Yo sé que en el discurso, Fabián, Pancho, Guga, todos van a decir que hay que pelear hasta la última y matemáticamente todavía está la posibilidad, más aún con el tema de Barnechea, pero las dudas permanecen, ¿no? Y como siempre en esta cuestión de la competencia, la última oportunidad creo que y en condición de local más encima debía ser esta. Recoleta en todo caso y más aún un equipo de Luis Landeros le va a poner enormes problemas al equipo de Deportes Temuco, ¿ah? Así que es la gran posibilidad para ya matemáticamente verse despedido o todavía con una mínima pero mínima ilusión de poder meterse a la postemporada. Rectifico, Nacio Lara ya cumplió el partido de subvención, pasó que como Recoleta jugó dos partidos seguidos, la semana pasada no se había publicado el fallo anteriormente, por eso. Así que juega con Temuco. Sí, sí juega. Gracias Jota. Abrazo muchachos, que estén bien. Bueno, igualmente son las 14 con 59, tenemos la parrilla, la programación para el día de hoy. A ver, por acá la tengo. Felicidad para Francisco hoy día porque hay cuatro partidos de béisbol. A ver, los Cleveland, no, estos son Tigers-Wardians, Cleveland con Detroit, después eso es a las cuatro, después a las seis los Mets con los Phillies, o sea, Nueva York con Filadelfia, a las ocho Royals con los Yankees, los Royals deberían gustar, los Kansas City Royals, que es una referencia a cinefilas y de series. El pijama que ocupa, el personaje de Rhea Seahorn en Better Call Saul, ¿no es cierto? La inolvidable Kim Wexler, Kansas City Royals. Versus los Yankees, el equipo de Nueva York, ya a las diez de la noche los padres, que es el equipo de San Diego, con Los Ángeles Dodgers. A las seis de la tarde, Copa Chile, Coquimbo unido con Universidad de Chile, Sudamericano subquince, a las seis, Venezuela con Uruguay, a las ocho y media, Argentina con Ecuador, y en la noche a las once y media, NBA, Kings versus Warriors. Sacramento con Golden State. La parrilla igual que usted, apretada. ¿Ah sí? Sí, apretadita. Pero pronto se va a mejorar cuando Álvaro Morales se comprometa con lo que ya nos tiene. Ah, verdad. Nos vamos, muchas gracias. Que les vaya bien, somos Ufro Deportes, mañana la seguimos. Chau. Ufro Deportes, un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo. Por radio y televisión. Ufro Deportes.